Te cambio una canción por el coraje De tus jóvenes manos combatientes Fundidas al metal con que nos salvas Te cambio este amar la vida y sus promesas Por el frío de tus pies entre los huampos Fragua donde se te quema el miedo y la nostalgia Autor anónimo, enamorado, venado silencioso En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues En plena selva para llegar al fin A la victoria para llegar al fin Te cambio esos veinte años duplicados A causa de esta guerra necesaria Por la carnosa flor de la esperanza Autor anónimo, enamorado, venado silencioso En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues En plena selva para llegar al fin Autor anónimo, enamorado, venado silencioso Autor anónimo, enamorado, venado silencioso En la montaña, guerrero del amor Hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues En plena selva para llegar al fin Eh, 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 eh Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz ceradora, un disparo de nieve Ojalá...